Yo soy Karim y en el video vamos a estar jugando Clash Royale Vamos a estar jugando Clash Royale y vamos a ver en la tiendita que nos da porque hoy es domingo especial Le damos una épica Bueno, bueno, sirve, sirve Y me voy a comprar este creo, creo que no lo tengo ¿Has conseguido? Sí, la carta, ya A ver, estas cartas nos faltan por conseguir en esta arena Bruja madre, clon, vacío, pescadero y leñador A ver, vamos a reclamar este cofrecito a ver que nos sale Una mosquetera, 70 dragones esqueleto, un cazador y 13 terremotos, perfecto Dirás Karim, ¿qué vas a hacer en el video de hoy jugando Clash Royale, no? El día de hoy vamos a estar jugando 5 partidas de Clash Royale Deba ser de lo que sea Ok Uy, nos faltó bien poquito y ya ganábamos, eh Bueno, a ver, ya Vamos, yo digo que A ver, vamos a checar este mazo Me voy a quitar el espíritu Ponemos una valquiria ahí, buenísima Me quito el principito y me voy a poner a la mismísima ¿En dónde está? Una brujilla, sí, una brujita Y vamos a empezar con la primera partida Uy, lo iba a pausar pero cargó rapidísimo, eh Esto, recuerden que es de copas Uy, ese cañón me molesta mucho Ese cañón, no, tenía tronco ¿Qué? No, ¿qué hice? Ok Mmm, me van a matar a la valquiria porque pues tiene el cañón Sí, miren, me la va a matar Bien, miren, ataque a los dos Suelto un megacaballero Que logra, pues, creo que matar a los dos Suelto esto Para que mate a Erio Suelto este tronquito Para que... Y ese príncipe va a llegar a la torre Dale Uf Me dejó... Tocadísima la torre ¿Soltamos princesa que va a dar sus... ¿Dos golpes? Ok, no más uno ¡No! ¡No, chicos! ¡No, qué es esto! Bueno, a ver, soltamos... No, me los mata ¡No, increíble! Y también este tremendo Pero ahí se aventó, ¿eh? Ok, a ver, le dejamos tocar a su torre Todavía de que podemos remontar Podemos remontar Así que, a ver Soltamos bruja desde atrás Para ahorrar un poco a Elitzir Y tratar de tener un megacaballero No lo recordaba Oye, es el día del papá Cuéntenme, ¿cómo se los están pasando? ¿Cómo se los están pasando? Y si son papás Pues les quiero decir Pues felicidades Por su día Uy, no, me van a matar ¿Me van a matar? ¡Dale! No, increíble Uy, no, me dejó bien tocado, ¿eh? ¡No! ¡No! Ok, derribó la torre ¡Mátátelo, mátátelo! ¡No! Acaban de ganarnos La partida número uno Pero yo digo que Vamos con la segunda partida Uy, claro Me tuve que esperar mucho, ¿eh? Tuve que cortar el video Porque me esperé un chorro Para que cargara con un rival Pero estamos con aire first Vamos a desearle Buena suerte Ante todo Soltamos una torre infernal Muy buena ahí Perfecto Que mata al montapuercos Y nuestra valquiria Que se hace cargo del caballero Uy, qué buena, ¿eh? Esa me hizo muy buena esa Porque como ya no tenía el itzer Pues aprovechó, simplemente, ¿no? Ok Tenemos un poco nosotros La torre más tocada que ellos Soltamos al puente Un barril de duendes Que va a lograr conectar Soltamos eso Para que le haga un poquito de daño Princesa Ok, le ganamos en daño Por 400 Lo vamos ganando, se podría decir Bien Tenemos valquiria Tenemos valquiria Bueno, vamos a soltar una bruja Tenemos nivel 12 la bruja Y en lo que llega la otra bruja Vamos a tener valquiria Así que Todo está fríamente calculado Literal Me van a matar a la bruja Suelto valquiria Listo Bien, buena Uy, ahora ya nos están ganando en daño Me estoy dando cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí Un golpe Ok, bien Bien Logró dar un golpe Que pues Me sirve Ok, ok Aquí vamos a soltar este Tronquito Y no llega a la torre Perfecto Ok, no No, no, no Lo solté un barril Pero no me conviene Ok, hicimos daño De todas maneras Así que bueno Princesa Para que le dé A la lanzafuegos Y esa lanzafuegos Está muerta Uy, nos están volviendo A ganar en daño Cuidado Está muy pareja esta partida Ya se va a activar El por dos delitzir Y este va a ser mi momento Estoy preparado para atacar Estoy preparado para atacar Aquí en claro Voy a ver Ok Suelto mega caballero al puente Uy, qué buen predic Me iban a matar a la Si no, me mataban a la bruja Bien, bien, bien Creo que es el momento Para soltar la pandilla De duendes al puente Muy bien Eso va a llegar Simplemente Esta va a ser torre Ahora simplemente Lo que voy a hacer Es tratar de defender Tenemos dos brujas Podremos las tres coronas Claro que sí Veamos Seguimos atacando Soltamos un tronco Por si suelta Y Esas son Tres coronas Vamos por la tercera Partida Ok Aquí estamos Estamos en la tercera Partida Y nos toca con Jerjes César Le decíamos Buena suerte Entre todos Y suelta Cañón con ruedas De muy bajo nivel Le vamos a decir Gracias Esa princesa Que logró dar Un buen golpe Soltamos bruja Para su cañón Obviamente Y Ok Ok Fue buena Suelto tronquito No No la mato Ah Es que es nivel 14 Mi hijo Suelto valquiria Listo Bien Soltamos Un barril de duendes Ya que como voy a estar Distraído con la valquiria No se va a dar cuánto De ese barril de duendes Ok Pero de todas maneras A ver Me acaba Y dieron En Tres Dos Uno Ya Pum Mata todos esos esqueletitos Nuestra princesa Que nos va a ayudar Y le vamos a soltar Otra princesa Pero pues la del arco Bien Va a recibir un poco de daño Nuestro megacaballero No importa Tenemos Princesa Que puede servir Para matar a alguien No No sirvió No sirvió para nada A ver Me sorprende Tan alto que tiene la Princesa Porque de un tronco No lo mato Así que Está muy bueno eso No me la creo Hasta soltar tronco Que ya sabemos Que no lo va a matar Simplemente No tenemos el itzer Muy buena jugada Del rival Ahí Voy a tener que gastar Mi barril de duendes Ni modo Y me logró Uy Que buenos Flechas Tremendo No Más que nada La torre infernal Claro Claro Torre infernal Puente Se va a distraer Con ella Tengo que decir Que el rival Tiene las cartas Muy altas Eso Lo admito Tiene muy altas Esas cartas Soltamos Princesa Y se activa El por dos Perfecto Ese minero Que no sé Qué quería hacer La verdad Bien Ahora sí Vamos a poder matar A la bruja Con Con un tronco Que eso ya Me sirve De mucho Oye A ver Ese minero Que me va a matar A mi bruja No logra hacer Tanto daño No pues No logra hacer Nada de daño Barril de duendes Qué buena Bien ahí Conectan dos Conectan tres Y perfecto Estamos dejando Súper tocada Esa torre Uy Cuidado Esa fue buena Uy No 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 Qué es esto Son muy bueno Son muy buenos Soltamos tronco Para la princesa Y para ahí Logra conectar Un poco en torre Princesa Ok Torre infernal Sí Torre infernal Uy a ver Está difícil Complicada la situación Ese es el momento Para atacar Es el momento Para atacar Ok Qué buenas flechas Me ha tirado Uy cuidado Ese Uy ese minero Me molestó un poco Me fastidió un poco La princesa Que no va Logra un golpe Un golpe Un golpe Bien ahí Predic Nos suelta minero Soltamos Tenían flechas Uy ahorita le voy a soltar Un tronco Tronco Y va a estar súper tocada De su torre Bien 121 ¿Cuánto hace de la princesa? 154 Dale princesa Pégale Sí Vamos Tercera partida Completada Listo Cuarta partida Y pónganme en los comentarios Qué le regalaron a sus papás Qué le regalaron Sus papás O si son papás Si están viendo esto Qué le regalaron Porque pues Me da intriga saber Si ustedes entienden Me da caballero el puente Que mata fácilmente Esa bruja Uy Esos murciélaguitos Se Fastillan Ok Soltamos bruja Para lograr matar Al Fantasma Sí Fantasma Ok Nos mata Uy Ok Nos hizo un poco De daño Pero no pasa nada No pasa nada ¿Qué puedo hacer aquí? Pues voy a ahorrar tantito Liches que no tengo Tan buenas cartas Ay Voy a soltar Voy a soltar al valquirio Espero no arrepentirme De esto Ok De ese mismo lado Soltó un Un duende No sé cómo se llame La verdad No me acuerdo Soltamos Uy Estas cartas Las tiene igual altas Esas cartas Las tiene muy altas Voy a soltar ahí Me da caballero Conecta con los dos Nuestra princesa Que ayuda desde lejos Bien Ayudó muy bien Es momento De soltar El barril de duendes Que Puede que haga algo De daño Bien Bien Hizo mucho Bien Bien Vamos ganando Como por 600 De daño Uy Que buena Soltamos Brujita Para ese fénix Ese fénix Ya va a estar muerto Y pues Maten Maten eso Que luego se revive Literal Sí Valkiria Uy Mira Predic Uy Llega hasta allá El El coso ese Estamos muertos Pero Está muy tocada Su Su ¿Cómo se llama? Su verdugo Así que Ahí lo matamos Perfecto Ok No Vamos a soltar Un mea caballero Uy Qué buena Qué buena Defendida Que le hicimos A la princesa La matan De todas maneras La mataron Así que Suelto Barril de duendes Es el momento Bien 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 Eso hace daño Qué perfecto Bien El verdugo Que lo dejamos Super tocado Que lo vamos a matar Ahorita Con una Ah bueno Ya Lo matamos Soltamos Una valquiria Y una princesa Al otro lado Pues para que Este más difícil Para donde va a defender ¿Sabes? Bien Esa valquiria Que logra conectar Un golpe Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Dime que cinco Bien Y esta Creo que ya va a ser partida El rival Creo que se salió del juego No sé Y esta fue la cuarta partida Uy Nos acaban de dar Un cofre épico En el próximo video De Clash Royale Lo vamos a estar abriendo Es un cofre épico Impresionante A ver Y si lo abro de una vez Uy Dos Setenta y dos gemas Miren Aquí aplícale Al revés A ver si tenemos suerte No Como odio Clash Royale Nunca me sale nada bueno No Una común Ah Como odio Clash Royale No 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 toco nada No toco ni especial Veinte Como bien Tenemos Novecientos No hay ninguna Carta común Que tengamos ahorita Digo Para ponerle A ver Creo que este es común Si no Si 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 Es común Yo digo que la mejoramos A nivel doce A ver Vamos a mejorarla Donde esta Si así es A ver Vamos a checar No pues si A ver Ay Ni alcanzo No Que estafa Yo creo que la vamos a poner A la brujita Se la pondré Ah caray No Se la pondré Se la ponemos Porque no Me va a sobrar una Así que ¿Cuánto cuesta Mejorarla? Quince mil Ok No nos falta mucho Quince mil Necesitamos Tres Uy Tres mil Justo necesitábamos Y lo acabamos De conseguir Así que vamos a mejorar La princesa Nivel once Princesa Perfecto Y todo lo tenemos A nivel once Menos la torre infernal Ahora si Vamos por la quinta partida Es ya la última Así que No Batalla épica Alex Contra Alex Nivel doce Tiene su torre Nivel doce ¿Qué es esto? Tiene Muy potente su torre Lo tengo que decir Pero bueno Uy me mata La princesa Bueno La bruja Se va No No te creas No si Ok se mató A la princesa Sirve Soltamos A la caballero Bien No se ocultó Que bueno Y pues A borrar el itzer Uy Tiene torre infernal Para estar atento a eso Para Tronco Bien Ahora nosotros Le soltamos Barril de duendes A ver que hace Es que también Debemos de Como averiguar Que mazo tienen ¿Entienden? Uy que bueno Y nos matamos a la princesa Con nuestro duende Que impresionante Torre infernal Vamos ganando en daño Vamos muy bien La verdad No hay que Presionarnos Vamos a soltar Princesa Y vamos a ahorrar El itzer Vamos a ahorrar El itzer Obviamente ya si me sueltan Algo Pues ya lo gasto Pero Por el momento Ganamos por buen 600 de daño Si ganamos por buen Daño Ok Que buena Tenemos Mea caballero Aprovechamos Nos va a cerrar Su torre infernal De seguro Si les dije Que bueno No pasa nada Vamos a seguir ahorrando El itzer Nos va a matar A nuestro Mea caballero Pero Ya no la va a tener A ver El tronco si mata Esta Ok Si Que bueno Que bueno Porque se acuerdan Que la anterior vez No lo mataba Nivel 3 Si la princesa No mata mi tronco Ah Que bueno Otra vez Que bueno No Que buena Uff Mil Como que no tienen Nada Para defender Con Pues Esos barriles De duendes Así que Eso Es muy bueno No me voy a gastar El tronco No lo tengo No lo tenía Pues Menos Así como lo gasto Si ni tenía Probablemente Me vaya a soltar Su montapuercos En cualquier momento Así que tenemos La torre infernal Miren Se los dije Torre infernal Preparada Soltamos Tronquito Buenísima Hace más daño Barril de duendes Y puede que hagamos Buena buena Seas Dos elitsi Ok No Si tiene tronco Pero por qué No lo había soltado No entiendo Bueno Princesa Por el otro lado Que buena Soltamos una pandilla De duendes Ahí Ok Soltamos Tronco Para la princesa Que buena Bien Torre infernal Muerta Soltamos Soltamos de nuevo Barril de duendes Ya que se ha quedado Sin elitsir Soltamos Bruja Ok no Si le tenía Tronco Soltamos Alguna princesinha Ahí Ah que buena Que buena Que buena Porque no tengo Torno infernal Pero de todas maneras No me dio ningún golpe Así que Vamos a soltar Un tronquito Por ahí Para que mate Ese princesa Y viene Y viene Está muy tocada La torre Cuidado Que esta puede ser Victoria Quinta partida Ganada Le ganamos Alex Le ganó Alex Y vamos Y vamos a crear Un clan Que les parece Vamos a crear Un clan Pues subimos Buenas copas Así que Me sirve Vamos a crear Un clan Que se Va a llamar Me voy a salir De este clan Lo siento Abandonar Si seguro Claro Crear Mil pesos Cuesta Mil pesos Cuesta Ay No pues Me voy a comprar Oro oro Nomás necesito Cien No Este está Muy caro Sesenta gemas Donde puedo Conseguir Cien pesos Debe haber algo No Para conseguir Ah Aquí pues Me voy a comprar Una bolsita De dinero Ahí está Y ahora si Ya para poder Crear Nuestro hermoso Clamp Ahí para Que se unan Se va a llamar Colecciones Kids No Kids Ok no deja Así que lo vamos A poner junto Colecciones Kids Así se va a llamar Colecciones Kids Emblema Vamos a poner ¿Cuál les gusta? Este ¿No? Sí Este Descripción Hola amigos Soy Del Canal De Yete Colecciones Kids Únanse Únanse Y ganemos Juntos Tipo abierto Trofeo necesario Cero Apto para todos Sí Ubicación Sí Internacional ¿No? Crear clan Listo Clan Clan creado Ahí para que se unan Para que se unan Chicos Pero bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Bye